Ya se tomó la decisión de rifar el avión, se va a convertir en dinero, estamos considerando entregar premios a los 100 que ganen de 20 millones de pesos a cada uno, dos mil millones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.